¿Qué onda amigos? Bienvenidos a un nuevo video. Estamos aquí para reaccionar a más de estos videos que nos encontramos de Litquila y este que es con la NBA. Vamos a dividirlo porque está también un poquito larguito y vamos a ver qué hizo Litquila con la NBA. Vamos a empezar. Ok, ok, freestyle para la NBA, que se vea, que siempre que estamos acá podemos ganar en la pelea. No importa lo que digan, no soy ATNA, pero si quieren guerra a la guerra le vamos a dar. Entonces, sabes que tenemos fluidez, cada palabra que te tiro grabó 10. Así que no me digas nada, te vas con el estrés, estoy jugando como Jordan con la Jordan en los pies. Y todos saben que cumple 75 años, todo lo que dicen guacho no soy la oveja del rebaño. Pero todos sabemos que rompemos el cráneo, este freestyle que sale nunca es extraño. Ey, están haciendo todo lo que yo busco, por eso la intro, siempre lo introduzco. Yo siempre me luzco, tienen el diamante justo, yo un diamante bruto. Cuando empiezo a rapear nadie me puede parar, saben que ya reirá, al aero voy a encestar. Como quiero, ah, como Facu Campasso, esos raperos que están mal, boom flechazo. Todos saben cómo hacerlo guacho, yo lo creo, pateo, peleo, después lo veo, que lo noqueo. No lo relojeo, pero le disparo cuando veo comentarios, no lo leo, caga con Leo Montero. Que tú, guacho, y no me la entrevista, toda la gente sabe bien que somos como chispas. Lo que sacamos cuando rapeamos, hermano, porque en realidad hasta al aro lo volamos como el fly. De Jordan, guacho, esto es freestyle, de onda te vamos a decir que esto es guay. Como lo decimos, no es el ranking ni quien guay, pero subimos en el ranking, guacho, cuando hacemos freestyle. Eso se lo saben muy piola, entonces lo hacemos y lo rimos en la consola, por eso le digo guacho que siempre vamos al ataque, saludos para toda la gente que le gusta el básquet. Y así arrancamos. Yo si imaginaba un free pero no de arranque. No de una. América, bienvenidos nuevamente en el marco del aniversario 75 años de la NBA donde entrevistamos mano a mano a jugadores, a personalidades y en este caso músicos como el señor Lit Kila, que está con nosotros, bienvenido. El señor Lit Kila. ¿Cómo va? ¿Todo bien? Perfecto. Escuchan, hablando un poquito de NBA y del look, no puntualmente, cómo se metió y cómo está unido, históricamente, raperos, hip hoperos, todo, visitando NBA, pero ya ahora la parte latina, cómo está metido en las zapatillas, en la remera, en la moda, en freestyle, ¿qué te gusta de NBA combinado con lo que hacen ustedes? Claro. Y bueno, a mí, yo siempre fui fan de la estética de lo que es todo lo que es la NBA, por ejemplo, las casacas y todo eso, por el hecho también que es algo que viene de la misma cultura de afuera, de los raperos, que vos lo veas los raperos y siempre estaban así, full NBA, de full basquet, y yo imitándolos a ellos también me empecé a vestir así porque me gustaba todo ese flash, ¿entendés? No tanto, o sea, me gusta mucho el basquet, pero no soy fan, o sea, no veo basquet. Sí, no te podés quedar viendo un partido. Claro, exacto. Pero ves en las redes. O sea, porque tampoco soy mucho del deporte, por ejemplo, el fútbol tampoco, tipo, no me Pero ponele aquí, en vez de decir, uh, mirá qué bien, me encantó el Lebrón, cómo llegó vestido, o qué, nada más, ¿quién mirás? Exactamente, en ese, como ese ejemplo, no los tomo de ejemplo porque tomo de ejemplo a los rappers. Claro. Entonces, como que ya me quedó eso, o sea, veo una casaca ahí y yo siempre que vamos a comprar afuera, entro a los locales, todo, me compro tres, cuatro, capaz, pero… ¿Y cuál tenés allí? ¿Hay una favorita? Y tengo una que es de los Bulls, que no sé si es una edición especial o algo, que es como mitad negra y mitad roja, viste, no es como la original, es como mitad y mitad. Y otra de los Raptors, que es mitad violeta y mitad blanca, que nunca más la vi en ningún lado, las compré una vez afuera y todos los que me ven con esas dicen, uh, esas están re piolas. Es que deben ser únicas. Sí, 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 sí. Y yo cuando las compré, las vi y dije, uff… Esas son sagradas, ¿no? Esas no se canjean, no se venden, no se regalan nada. No, 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 te están ahí colgadas. ¿Colgadas? ¿Y la Jus? Y bueno, la Jordan me hice súper fan, también porque hay como toda una cultura detrás de eso también, viste, como la zapa allá de colección… Sí. Estas que tenés son así de colección urbana, restricta. Claro, sí, sí. O sea, yo antes era de esos que cuando no usaba, capaz que decía, ¿cómo la gente puede gastar, no sé, tanta plata en una zapa, entendés? Y hoy en día, capaz que voy una y me compro, cuando salga me la compro por el hecho de que está eso de, uff, quiero tener esa porque después suben el precio, ¿entendés? Es como toda una cultura que se armó detrás de eso que es campeón. Los jugadores mismos NBA, millones de todos, se vuelven locos. Te recomiendo uno que juega ahora en Miami, PJ Tucker, que juega… es más, juega con dos zapatillas, juega con unas del primer tiempo y con otras del segundo tiempo y siempre la lleva en la mano y tiene una colección de casi 500 pares. Y busca especiales. Por eso te digo, el que es loquito de eso tiene un montón, yo en mi casa debo tener una banda también. Bueno, nos metemos en nuestro cuestionario, que yo no sé si tenés un equipo favorito en NBA, pero te voy a ayudar con el cuestionario a buscar cuál sería tu equipo favorito. Uh, me gusta. Vamos a ir delineándolo… Si yo te puedo dar buquear juntos, a ver qué onda. Por ejemplo, para ver qué equipo sería el ideal para vos, ¿no? ¿Playa o nieve? Playa o nieve, nieve. Anotamos. ¿Color favorito? Negro y fucsia. Eh… Sí… Te dije dos porque es como que es una gumineta y no es ni uno ni el otro. Negro y fucsia, nieve. Acá tengo un problema. Si nos decían negro y fucsia, playa… Eh… Comida rápida o plato gourmet. Eh… Comida rápida. Rápida. ¿Auto descapotable o 4x4? ¿Un cabrio o un motor? Uh… Me gusta lo… Y descapotable… Ah, bueno. Tenemos descapotable con nieve. Es el problema. Eh… Velocidad… Es verdad, depende en qué circunstancia. Estoy armando los raptors. Vamos a tocar los raptors. Eh… ¿Velocidad o más conservador? Velocidad. Y… Tranca. Depende, pero tranca. O en el medio. Cuando se puede velocidad y cuando… Exacto. Es como que si estoy apurado… Bien. Le mando nitro. ¿Dulce o picante? Dulce. Dulce. Bien. Eh… ¿Preferís ser el favorito o el que viene tapado? Eh… El que viene tapado y sorprende. ¡Epa! Perfecto. El famoso punto banca también. Claro. Eh… ¿Triple o volcada? Triple. Triple. Ahora hay que ver qué equipo es el favorito. Claro, como que estaba tirando por un lado y te llevaba a hacer… Claro. Sí, estaba, ¿verdad? Con el descapotable y rápido y dulce… Eh… Si me decías playa, tenía un Miami Heat. Miami Heat, sí. Con la nieve me tengo que ir a un Denver, quizá un Facundo Campasso. Raptor. Raptor, ¿ves? Además tiene la camiseta de los Raptors. Comida rápida. Además eso, o sea… O los Bulls. Violeta, es como que esos dos… Violeta. Sí. Los Raptor puede ser, eh. En todo esos lugares hay nieve. Me gustan los colores. Sí, puede ser Raptor, ¿no? Nieve, comida rápida. Yo te voy a ayudar que tuve… El color favorito negro está duro. Y está Drake. La velocidad está bien. Hay ricos dulces. En Canadá está bien. En Canadá. Sí, vamos con los ratos, ¿no? Sí. ¿Triple volcán en el equipo? ¿Triple? ¿Triple? Perfecto. Un equipo triple, era campeón. Sí, tenía buenos tiradores de tres puntos. Ah, bien. Digamos que tu resultado es entonces… Toronto Raptor. Toronto Raptor. Ahí está. Muy bien, eh. Jajaja. Ok, a ver, latiné. Es que cuando empecé a decir de qué velocidad… Y es que al final fue también el que dijo, yo creo que a los Raptors. Sí, es que cuando ya iba todo era a los Raptors. No podía hacer otra cosa. Sí, sí. Facu Campasso, que es el más conocido de los argentinos… Y más vinculado también con ustedes, ¿te genera que si está en televisión lo veas? Que veas algún partido, que veas cómo llegó Vestido, que tengas conexión con él, que se siguen en las redes y esas cosas, por ejemplo? Veo que, bueno, que Paulo los va a ver, el Luisa, el Duco, viste, todo eso, los veo. Y me invitaron a un partido también en Miami, que quise ir, así, tipo, también lo conocí al chabón y veía un partido desde ese lado, porque nunca fui a Miami ahí a ver un partido. A ver, a ver el hit. Y… no, justo estaba en el estudio. Que sea buena, hay que llevarlo. Sí, sí, quise ir, pero justo estaba en el estudio, que era mi último día en Miami, y estaba en el estudio y tenía que terminar un tema sí o sí con un español que él también se iba, y si no lo hacíamos ahí, no lo hacíamos nunca más. Y no lo pudiste ver. Y no llegué. Pero bueno, no va a faltar la oportunidad de ir y conocerlo al chabón. Asterisco pequeño. ¿Te gustaría cantar en un estadio? Entre tiempo, Miami Heat, canta… Sería bueno eso. O en un All-Star Game. No lo pensé. No, All-Star. Eso sería bueno. Sí, sí. Además, ahora me armé una bandita… Sí. Y ellos también… NBA también está más abierta a convocar artistas latinos… Claro. Y jóvenes con… Depende de los… Que me tiren un texto. Que me mande un mensaje. Y sí, ¿por qué no? Nadie te dice Mauro. Y los que me conocen de antes. ¿Mauro Monzón? No. De antes de que rapé, sí. Mi mamá, mi papá, mis amigos del barrio. Con tu familia. Maurito, ¿cómo estás? No te dicen… No, no, no. No, no. Después los demás son todos listos. Los pibes ahí, los que también son artistas. Es porque es así, es que viste como vos le decías a una persona también como… La conociste. No, claro. Pará. Y perdón si ya lo contaste muchas veces, pero soy un señor mayor de 50 años y lo quiero repasar. Eh, no parecés bien ahí. Estás flama. Estás flama. Estás flama. Estás flama. Muy bien, me gustó. Escuchá. ¿Cómo nace el Lit Kila? ¿Te lo pusiste vos? ¿Alguien te lo pone? ¿Cómo es? No, el nombre me lo puse yo buscando apurado a las apuradas. Tipo, palabras, no sé, que suenen piola. Y ya tenía como medio en vista el Kila, que era como un agregado de nombres. Es como el Lil, viste, que los raperos de afuera también tienen muchos como el Kid, Lil… El Killer es la bregativa del Killer. Claro, exacto, exacto. Incluso puede ser Lit de Lit Kila o puede ser Little Killer de Pequeño Asesino. Claro, es que en realidad, en realidad no me lo puso por el significado. Claro. La palabra Lit, una palabra que me gustó como sonaba y quedaba fachera con el Killer al lado. Y hoy se usa mucho, viste, para decir, literal. Claro, obvio, obvio. Se usa Lit o también afuera es como abreviatura de Little, tipo de Pequeño. Claro, exacto. Pero en realidad eso no significa. Pero bueno, eso. Es como una vez que ya estás, es como que lo tenés normalizado y lo que ya te ven distinto son la gente. En realidad yo me sigo viendo como igual, viste. Claro. Pero es como que la gente, como mientras más grande es el número que ve atrás, como más capaz te pone arriba y en realidad vos estás igual. O sea, vos te ves igual, con los pies en la tierra, sabés lo que generás, pero sentís que la mirada del otro es diferente hacia lo que es Litquila como marca, como carrera. Exacto. Es eso. Como que yo sé lo que genero por la experiencia ya de hace varios años que estoy yendo a los lugares o que veo la reacción de la gente, pero a la vez como que me sigue pareciendo loco hasta el día de hoy. Como que yo digo, como que me siento igual que al principio. Nada más que un poco más curtido porque al principio lo tomaba como distinto. Capaz que venía alguien y no sé, me veía y lloraba. Sabés que lloran de emoción. Claro. Quiero creer eso. Ok, ok. Ya vamos a dejar la primera parte, lo vamos a dividir en dos. Estuvo bueno, me gustó el cuantito de las preguntas para ver qué equipo, cuál es este equipo, digamos así. Que mira, medio ahí hubo un... Hubo algo raro, hubo algo raro. Sí, sí, porque al final yo, o sea, insisto en que al final él fue el que dijo, pues yo creo que los Raptors. Pues es que iba encaminado a eso. Porque, ajá, sí, sí, sí. Porque si de repente ahí como que lo sacó ahí de su onda a la línea que llevaban de... Es que hay dos dinas, es que hay dos dinas. Como que te gusta playa, calor y todo este tipo de cosas, o no. Y es lo contrario. Y él empezó como que en lugar de irse para acá o para allá, como que empezó a irse así. Exacto. Los metió en aprietos. A ver, nos dijo que hay también música con un español. Porque eso no es tan viejo, o sea... No, no es tan viejo y no salió con español. No. No. Como tal, no. Como tal, no. Como tal, no. Este... Sí que lo podemos esperar. Sí. Estar pendientes por ahí. Exacto. Pues nada. Muy buena, muy buena. Pues nada. Eso fue todo por la reacción de hoy. Recuerden suscribirse al canal, dejar sus comentarios, irnos a seguir a las redes sociales, ir a ver nuestras otras reacciones y esperen más. Nos vemos. Adiós.